presentamos el editorial hoy titulado y el loco que estamos con 19 mil 154 casos de covid-19 en apenas 14 días es decir del 21 de enero al 3 de febrero el ministerio de educación en conjunto con el de salud pública anunciaron la elaboración de un plan estratégico para retomar las clases de manera semi presencial o presencial los ministerios anunciaron que están elaborando un plan estratégico para volver a las aulas argumentan que es probable que exista un área geográfica donde las condiciones epidemiológicas den garantía de salud para los maestros y niños y se puedan comenzar las clases eso explica y belicia costa viceministra de salud colectiva pero hay una realidad la positividad diaria se ha mantenido inestable cada día se incrementan los contagios y las muertes por el virus y el plan tiene previsto implementarse en este año escolar aunque no se especificó la fecha en que será aplicada la medida de docencia presencial gradualmente con unas estadísticas que para muchos no son reales y con la cifra de contagios que tiene varias semanas con una media de unos 1200 diarios y más de 300 muertos en el último mes muchos padres de familia se preguntan y el loco que tamo hasta el próximo comentario y